Estamos, todavía estamos a la disquisición respecto de estas, ¿cómo decirlo?, nuevas tendencias en trajes de matrimonio para hombres y para mujeres, incluyendo un peto para la novia. ¿No será muy moderno esto, Grisca Venegas? ¿De qué vamos a ver? Cuéntanos bien. Así es, porque hay varias tendencias, Carola Iván, además del peto con la espalda, que le llamó bastante la atención a Carola, hay tendencias en todos lados. Porque aquí estamos en la previa de lo que va a ser esta feria, una expo novios año 2016, que parte a las 5 de la tarde. Si estuviéramos pensando en un matrimonio, estamos viendo todo lo que se viene antes de ver esta boda perfecta. Aquí tenemos la exposición de las tortas, tortas que están con descuento, así que atención a todos los novios, a las novias que vengan a la feria, porque pueden optar rebajas bien importantes. Pero además de las tortas, vamos a mostrar diferentes tendencias en calzado, en cotillón, y quien nos va a contar todos los detalles es Javiera Estanque, quien es editora de la revista de novios y además es productora de tendencias de la feria. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ahí vemos que nuestro camarógrafo Mariano Castillo está mostrando todas las novedades en torta, que día a poco se ha ido posicionando como un elemento muy importante y diferenciador que personaliza las bodas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero dejar invitados a todos los novios a esta nueva versión de Expo Novios en Centro Parque, donde vamos a iniciar hoy día a las 5 de la tarde. Yo estaba hablando de las tortas específicamente, ahí Mariano mostró algunas. Cada vez van marcando la identidad y también entregan una personalidad al matrimonio. Exactamente. La gracia de las tortas es hacerlas 100% personalizadas, según el concepto, según la onda de los novios, no de marroquero, no se reventa arriba una moto. Hay para todos los gustos. Todos los gustos. Y también, todos los gustos no solo en las tortas de las carolas, y esto también te va a llamar a lo mejor la atención. Mira los zapatos innovadores aquí, para ir con tendencia, por plataforma, para poder estar cómoda. Y además este que es un poco más clásico ahí, con la linda rosita atrás. Pero este detalle es uno de los que me llamó más la atención, porque pensando en que muchos de los novios y novias que van a venir a esta feria, a lo mejor se van a casar en la temporada de verano, está ese taco que es para que la novia no tenga ningún imprevisto caminando por el pasto. Exactamente. La gracia de ese cubre taco es que no se hundan los zapatos. Para novias y para las invitadas. Mira, aquí está. Muy buena idea, para novias y invitadas. Buenísimo. Oye, en serio, dígame. Y ahí al lado hay parte como de un cotillón 3.0, podríamos decir, ¿no? Así es. Mira, este es uno de los que nos llamó más la atención, porque hay varias gente de nuestro equipo que ya debería comenzar a usar este tipo de cotillón. No voy a decir quiénes, pero yo creo que ya todos sabemos de quiénes estamos hablando. Y todas las cosas que también nos han llamado la atención, las pusimos acá en la mesa, y yo traigo estas pantuflas para entregarles a los invitados, especialmente a las invitadas, que lo van a dejar todo en la pista de baile. Claro, la idea es que den la vida junto a los novios, que para ellos es el día más importante como pareja. Como pareja, y que además, aquí hay un valio recuerdo. Yo les señalaba, hay descuentos bien importantes, los 150 stands que están acá, que tienen tortas, tienen trajes, tienen fotógrafos, pero además hay una parte bien importante, y especialmente, tanto para los hombres como para las mujeres, es el cómo van a ir vestidos este día. Y el día sábado se va a realizar un desfile para que vengan tanto las novias ahí a vitrinear y a ver a lo mejor cuál va a ser el tráfico en el que van a sorprender a todos sus invitados. Claro, el día sábado tendremos grandes diseñadores chilenos, como Macarena Cortés, Francisca Tornero, Mica Herrera, Sastrería para los Hombres, como Rubén Ten Soberano. Así que hagan los superinvitados que no se vayan a perder de este desfile. Entonces, la Carola le había llamado algo la atención, y es esto, que este traje de novia de dos piezas, ahí marcando la tendencia, ¿es lo que se viene en las novias cada día más atreídas? Sí, las novias están cada día más atreídas. Este es un diseño más pensado en una novia campestre o más playera, o más gozada también, y bien jugada y bien fashionista. Bien fashionista. Y los precios acá podemos encontrar descuentos también en los vestidos, que de repente ellos también andan buscando a las novias. Sí, la gracia de esta feria es que en la entrada todos los novios van a recibir una revista que viene con una cuponera para las diferentes cosas que necesitan para organizar el matrimonio. Y además me imagino... Sí, Carola. Y estamos viendo ahora en el encuadre este traje de novio, que también es como bastante de vanguardia, porque es un azul francia, podríamos decir, pero casi es un hino. Sí, hoy día el traje del novio va a ir innovando un montón, y el azul es un color que la lleva 100%. Bien juveniles, ahí podríamos pensar. Sí, lo más hondero. Ahí a lo mejor hay para la gente de la provincia de Vitrineal. Javier, vamos contando un poco de los horarios. Yo señalaba que parten hoy día a las 5 de la tarde, pero van a estar todos el fin de semana aquí en el Parque Araucano. ¿Qué precios tienen y los horarios? Bueno, el valor de la entrada es de 6.000 pesos, y si se inscriben en www.denovios.cl, pueden obtener un 50% de descuento. Y los horarios hoy día de 5 a 9, sábado de 2 a 5 y media, perdón, a 9 y media a la noche, y domingo de 2 de la tarde a 8 y media a la noche. Ok. Le agradecemos a Javier Stanque, quien es editor de la revista de novios, y además productor de tendencias de la edición 2016 de Expo Novio, una invitación para todos los novios y novias para que vengan a vitrinear y a lo mejor solucionar todos esos problemas que de repente los abruman. Venga para acá, relájese, solucione su matrimonio, y quien sabe, Carol Iván, a lo mejor sale hasta con el matrimonio listo. Para todas las parejas de novios y de todos los tipos, clásicos y vanguardistas, de Dios Cabanegas, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.